El primer tema que vamos a ver entonces es el tema de series de tiempo univariadas, o el comportamiento de series de tiempo univariadas. Para motivar un poco qué queremos hacer durante todo este curso, lo que este curso trata de hacer es básicamente introducirnos de un modo ojalá riguroso y sistemático al análisis de series de tiempo. Y entendemos el análisis de series de tiempo con el análisis de evaluar las consecuencias dinámicas que tienen eventos a través del tiempo. Cómo se modifica el comportamiento de distintas variables ante distintos tipos de intervenciones. Y las dos preguntas que generalmente vamos a estar interesados en responder, fundamentalmente las primeras partes de este curso, son las preguntas de cómo afectan a la trayectoria temporal de alguna serie o algunas series. Shocks no esperados o shocks transitorios no anticipados. Esta pregunta es una pregunta que es importante porque seguramente como han visto en su curso de macro y como han visto en su curso de macro en pregrado también, parte importante de lo que hemos encontrado en el progreso de la economía, del estudio de la macroeconomía, es que en principio con la presencia de expectativas racionales, lo que debiese ocurrir es que los agentes, si son forward looking, si miran hacia adelante, lo que va a ocurrir es que toda política sistemática va a haber sido internalizada por los individuos y los individuos van a haber tomado en cuenta las políticas sistemáticas y por lo tanto van a reaccionar ante esas políticas de un determinado modo. La manera en que podemos evaluar cómo afectan distintos eventos en el tiempo a una variable es simplemente evaluar cómo responden los individuos o los agentes ante un shock no esperado, ante un shock transitorio, porque todos los shocks esperados ya están internalizados en la conducta del individuo y por lo tanto están en el componente sistemático de lo que observamos de una determinada serie, comportamiento sistemático a la serie. Lo que nos gustaría saber es cómo se responde ante un shock no esperado, ante un shock transitorio, qué efectos tiene un shock transitorio no esperado de alguna variable sobre el comportamiento de las demás. Esa es una de las preguntas que típicamente queremos responder. Y la otra pregunta que queremos responder es la pregunta es cuán duraderos o cuán duraderas son las consecuencias de los shocks transitorios. Y esto es pariente de la pregunta de cuán estable es un sistema. Y definimos estabilidad de un sistema como el fenómeno mediante el cual los shocks transitorios tienden a disiparse. Es decir, que si hay un shock transitorio, la trayectoria temporal de la serie puede cambiar en el tiempo, pero en largo plazo la serie debiese volver a lo que la serie se hubiese comportado en ausencia de este shock. Dado que este shock no es permanente y por lo tanto no debería afectar permanentemente la trayectoria de la serie, cómo la trayectoria de la serie va cambiando en el tiempo, pero si es que el shock eventualmente se disipa, si eventualmente muere. Puede ser que muera en el infinito, como vamos a ver en algunos casos, pero que eventualmente muere. Entonces, si es que los shocks tienden a disiparse y eventualmente muere, va a ser equivalente a decir que vamos a tener estabilidad en nuestro sistema. Y si es que eso no ocurre, entonces nuestro sistema va a ser inestable y puede ser que, por ejemplo, shocks transitorios tengan efectos permanentes, que va a ser el caso que vamos a sentir un poco más tarde, como por ejemplo las series que tengan ruedas unitarias o que tengan caminos aleatorios o cosas de esas. Y otra, en el caso en el que un shock transitorio, por ejemplo, puede llevarnos a trayectorias explosivas de algunas de las series. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de responder este tipo de preguntas utilizando el arsenal que vamos a derivar ahora en el curso. Lo que vamos a hacer en este primer tema va a ser cubrir y voy a tratar de ir un poco más lento de lo que voy a ir con los demás temas, porque voy a tratar de que además nos hagamos más familiarizados con el ritmo de las cosas que vamos a hacer y ustedes se familiaricen más al ritmo de las cosas como yo las hago. Y además, porque quiero que, como esta es la parte fundacional de lo que vamos a hacer después, no hayan dudas respecto a lo que estamos haciendo. Una cosa que es crucial para mí es que yo trato de seguir esta norma de salvar al soldado Ryan, es decir, de tratar de no dejar que haya ningún caído, por lo menos tratar de hacer lo posible, porque no hay ningún caído en esta clase. Es decir, que ustedes puedan dominar el contenido de esta materia si dedican lo suficiente a este curso, que para mí dedicarse lo suficiente a este curso es básicamente dedicarle probablemente uno a dos días full time a este curso, dedicarle tiempo completo a este curso y con eso van a poder ir muy bien en este curso. Y por lo tanto, si es que tengan alguna duda, les pido que por favor me la pregunten para tratar de responderla de inmediato. Bien, lo que vamos a hacer entonces acá es básicamente partir con algunos conceptos y definiciones. Muchos de ellos seguramente ya los han visto en sus cursos de pregrado y vamos a repasar esto simplemente acá. Vamos a después discutir cómo son los modelos univariados del tipo autorregresivos, que son los modelos AR, los modelos de media móvil, que son los modelos MA y los modelos que tienen las dos cosas que serían los modelos AR. Vamos a discutir cómo son sus características, qué propiedades tienen, cómo descubrimos las propiedades que tienen, cómo respondemos a las preguntas de cómo afecta la trayectoria temporal de la serie, es un shock transitorio, si el sistema es dinámicamente estable o no, esas preguntas también las vamos a tratar de responder acá. Después vamos a discutir cómo estimamos este tipo de modelos, cuáles son las propiedades de muestras asintóticas o de muestras arbitrariamente grandes de los estimadores de estos modelos, cómo identificamos un modelo cuando no sabemos qué tipo de procesos siguen las series y finalmente cómo podemos hacer proyecciones o forecasts utilizando este tipo de modelos. Entonces, es básicamente lo que vamos a hacer en esta parte del curso. Bien, partamos entonces por algunas definiciones y conceptos. El primero de ellos es el de definir lo que son los momentos condicionales y los momentos incondicionales. Como su nombre lo dice, un momento condicional es aquel en el cual estamos condicionando respecto a algo. Supongamos, por ejemplo, que ustedes tienen un proceso que es un proceso AR1, en el que Y sub T depende de Y sub T menos 1. Entonces, yo les pido que ustedes deriven, por ejemplo, la esperanza condicional de Y sub T, condicional a que ustedes observan el Y sub T menos 1. Y entonces, ustedes me dirán, bueno, dado que yo observé el Y sub T menos 1, el valor que yo espero para Y va a depender de ese Y sub T menos 1 específico. Entonces, estamos condicionando en un conjunto específico de información. Pero muchas veces queremos obtener o estamos interesados en obtener lo que vamos a llamar los momentos incondicionales. Vamos a discutir que en algunos casos los momentos incondicionales existen, en otros casos los momentos incondicionales no existen. Por ejemplo, un momento incondicional desde un punto de vista concreto no va a existir cuando tenemos una raíz unitaria, por ejemplo, en un proceso autorregresivo. Vamos a ver eso con más calma, un poquito más tarde. Pero los momentos incondicionales son aquellos momentos en los cuales no estamos condicionando el cálculo de los momentos, por ejemplo, la esperanza condicional o la varianza condicional, sino que estamos calculando la varianza incondicional o la esperanza incondicional, que sería el valor esperado de la variable Y cuando las condiciones iniciales se disipen. O lo que es lo mismo cuando no conozcamos condiciones iniciales. Por ejemplo, estamos en un proceso AR1 y no sabemos cuál es el valor de Y en el periodo anterior. ¿Cuál es el valor que deberíamos esperar para Y? Debería ser el valor, ojalá, de Y en el largo plazo. Y ese sería el valor incondicional de ese momento condicional o la esperanza incondicional de esa variable. ¿Ok? Entonces, esto vamos a discutirlo con un poco más de calma también cuando veamos casos específicos de momentos condicionales e incondicionales, por ejemplo, en los procesos autorregresivos y de media moda. ¿Bien? Bien. La otra cosa que probablemente ustedes están familiarizados también es lo que vamos a llamar las autocovarianzas y las autocorrelaciones. Lo que hacen las autocovarianzas y autocorrelaciones es básicamente decirme la varianza o la covarianza que hay entre la serie en un periodo y la misma serie en otro periodo. Por eso se llama autocovarianza, o sea, la varianza de la serie consigo misma, pero consigo misma en un periodo temporal distinto. Entonces, por ejemplo, la varianza, ¿sí? La varianza de la serie Y va a ser la varianza, entre comillas, incondicional de la serie Y va a ser la varianza que sería como la esperanza de Y menos su esperanza. Este mu sub T sería la esperanza y podría ser la esperanza condicional o la esperanza incondicional. Entonces, acá, si la esperanza depende de T, entonces vamos a decir que esta serie tiene una esperanza, si la esperanza incondicional de la serie depende del periodo particular en el que estamos haciendo la evaluación, entonces vamos a decir que este proceso no va a ser estacionario, vamos a estudiar eso en unos minutos más. Entonces, la esperanza puede cambiar con T, el primer momento puede cambiar con T. Y la varianza también puede cambiar con T. Si calculamos la varianza, entonces, que puede cambiar o no puede cambiar con T, eso sería el gamma sub cero. Y después podemos calcular las autocovarianzas, que serían la covarianza que tiene Y contra Y rezagada un periodo, por ejemplo, sería la primera autocovarianza. O Y rezagada dos periodos sería la segunda autocovarianza. Y podemos permitir que la autocovarianza dependa también de T. En el fondo, entonces, estamos diciendo, por ejemplo, que yo quiero calcular la segunda autocovarianza de la inflación. Sería cuál es la covarianza que tiene la inflación en el periodo T con la inflación dos periodos atrás. ¿Sí? Cómo covaría esa inflación. O cómo covaría la inflación entre dos periodos. ¿Ya? Y la autocovarianza de orden ocho sería la autocovarianza de orden ocho sería la covarianza entre Y T e Y T menos ocho. ¿Ok? Vamos a llamarlas autocorrelaciones simplemente a la misma definición que típicamente tenemos de una correlación. La correlación es simplemente la relación entre la covarianza y la varianza. Entonces, por ejemplo, la autocorrelación de orden cuatro va a ser simplemente la relación entre la autocovarianza de orden cuatro y la varianza. Si es que la varianza y la autocorrelación y la autocovarianza no cambian con T, entonces la autocorrelación obviamente no va a cambiar con T. Y ahora voy a decir qué quiero decir con eso de cambiar o no cambiar con T porque vamos a entrar a la siguiente definición. La siguiente definición que también seguramente han visto en su curso de econometría, en los cursos de econometría de series de tiempo en pregrado, es la definición de estacionaridad débil o también se llama estacionaridad en covarianza. Y decimos que un proceso es débilmente estacionario o es estacionario en covarianza cuando los primeros dos momentos incondicionales de la serie existen y no dependen de T. Eso es lo que quiere decir que tengamos un proceso de estacionar en covarianza. Les voy a pedir, de todos modos, yo sé que ustedes van a tener una manera de poder complementar la clase como quieran, pero yo diría que además de seguirme en el curso, típicamente debiese convenir que tomen notas de esto, ya sea ahora o después cuando revisen la grabación. De hecho, muchos de mis alumnos en los cursos que he tomado el semestre pasado, lo que han visto es que para dominar bien el contenido de lo que estamos haciendo, lo que han hecho es que han visto una, dos, tres, cuatro veces el contenido de la clase para asegurarse que han entendido bien lo que estamos haciendo. Entonces, pueden tratar de seguirme acá y me paran si tienen alguna duda, pero también tienen el recurso de poder ir a la grabación de la clase para poder ver si es que han entendido bien lo que estaban haciendo acá. Obviamente, el problema con eso es que no voy a poder responder en tiempo real alguna pregunta que tengan, si es que solamente ven la grabación de la clase. Bien, ok, entonces decimos que una serie estacionaria en covarianza o débilmente estacionaria, cuando los primeros dos momentos incondicionales de la serie no dependen de t. Por los primeros dos momentos incondicionales de la serie, quiero decir que la esperanza, la mu, la esperanza incondicional de la serie, no depende de t. ¿Ya? No depende de t. Con esto quiero decir, por ejemplo, supongamos que ustedes tienen una serie como el PIB, por ejemplo, o el consumo, la inversión, o los salarios, o el nivel de precios, o cualquiera de estas otras series agregadas en macroeconomía. Típicamente estas series, exceptuando casos patológicos de países curiosos, estas series en el fondo, en general, están creciendo en el tiempo. ¿Sí? Entonces, el PIB generalmente crece, el consumo generalmente crece, la inversión generalmente crece, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, como esa serie está creciendo en el tiempo, quiere decir que la esperanza del PIB en el año 2010, seguramente es distinta a la esperanza del PIB en el año 2014, 2020, 2030. Independientemente de los transitorios que han habido ahí, yo esperaría que, por ejemplo, el PIB en el siglo XXV, sea mayor que el PIB en el siglo XXIV. Asumiendo que estamos los suficientes siglos atrás, y que el planeta Tierra todavía existe, y que el calentamiento global, y que el coronavirus, y todas las cosas que dicen que probablemente nos pueden afectar en términos de supervivencia, no han ocurrido, el PIB va a seguir creciendo, como históricamente ocurrido en el mundo desarrollado, o en desarrollo. Entonces, el PIB va a estar creciendo. Como está creciendo, quiere decir que la esperanza incondicional de esta serie no va a existir, porque la esperanza del PIB en el siglo XXI, distinta del PIB en el siglo XXII, XXIII, XXIV, etc. Aún cuando los shocks transitorios se disipen, la serie, como la serie está creciendo, el MU está creciendo también. El valor esperado de la serie está creciendo. Y, por lo tanto, esa serie, por definición, por secretaría, descartamos que sea débilmente estacionaria. ¿Por qué? Porque el primer momento incondicional de la serie cambia con T. Y como cambia con T, no puede ser estacionaria. No puede ser estacionaria. Pero otras variables, como, por ejemplo, típicamente, yo qué sé, la inflación, tipo de cambio real, tasa de interés real, generalmente, la tasa de inversión, variables como esas, típicamente son series que no tienen una tendencia, por ejemplo. ¿No es cierto? La inflación va moviéndose, ojalá, si es que el banco central es su trabajo, en torno a la meta de inflación, del 3%, en una banda del 2 al 4, etcétera. Entonces, la inflación se mueve más o menos ahí. Hay shocks transitorios, a veces tenemos más inflación, a veces menos, o el crecimiento del producto, a veces más alto, a veces más bajo, o el ciclo, a veces estamos arriba del producto de tendencia, y a veces estamos abajo del producto de tendencia. Pero, en general, una vez que los shocks se disipan, tendemos a converger hacia un valor de largo plazo, entre comillas. Ese valor de largo plazo sería el nuestro MU, y nuestro MU no debería cambiar con T. Cuando las condiciones iniciales se disipan, ese MU existe y ese MU no cambia con T. Entonces, deberíamos esperar que, por ejemplo, la inflación para el año 2453, si creemos que el Banco Central va a seguir haciendo su trabajo, más o menos, consistentemente, etcétera, etcétera, va a estar en torno al 3%. Y si evaluamos eso para el siglo XXVII, también en torno al 3% del suceso de venta. Entonces, esa sería una serie que, en principio, cumpliría la primera parte de que la serie sea estacionaria en covarianza, porque el primer momento incondicional de la serie existe, y no depende de T. Pero no nos basta eso para que una serie sea débilmente estacionaria. Para que una serie sea débilmente estacionaria, todos los segundos momentos de la serie tampoco pueden depender de T. Tienen que existir los momentos incondicionales y no pueden depender de T. Entonces, la varianza incondicional de la serie no puede depender de T. Si depende de T, el proceso no va a ser débilmente estacionario. Entonces, la varianza a largo plazo tiene que ser constante, entre comillas. Eso es más o menos lo que quiere decir esto. Si es que la varianza a largo plazo cambia con T o no existe, vamos a ver algunos casos en los cuales eso ocurre, entonces, el proceso no es débilmente estacionario porque la varianza no depende de T. Y la otra cosa es que las autocovarianzas y por ende también las autocorrelaciones no pueden depender de T. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, si yo quiero calcular la primera autocorrelación de la inflación, entonces sería la inflación hoy día, ¿cómo correlaciona la inflación hoy día con la inflación del periodo anterior? Y supongamos que el periodo anterior es el mes anterior. Si es que yo calculase cuál es la primera autocorrelación de la inflación en el siglo XIX, donde tengo muchos datos mensuales de inflación, asumamos que tengo datos mensuales, y llega un valor de esa autocorrelación y calculo esa misma autocorrelación para el siglo XIX y para el siglo XX y para el siglo XXI, y obtengo valores que son similares, entonces quiere decir que, o valores que son en principio idénticos, quiere decir que las autocovarianzas y por ende también las autocorrelaciones no dependen de T, porque como he tenido periodos relativamente largos de tiempo, no ha dependido de cuándo he hecho el cálculo de la autocorrelación o la autocovarianza para llegar a ese número. El producto tiene la misma persistencia, que es la manera en que vamos a medir que interpretamos las autocorrelaciones, tiene la misma persistencia en un siglo XIV, que el siglo XV, que el siglo XIX, que el siglo X, etc. Y entonces, si tenemos ese caso, si tenemos ese caso, sí, Sebastián, ese bar épsilon es la esperanza. En realidad es la esperanza. Es esperanza. Entonces, la varianza es simplemente la esperanza de Y menos su media al cuadrado, ¿no es cierto? Y la covarianza es la esperanza de Y menos la media en T por la esperanza de Y, o, perdón, por Y en T menos Y por su esperanza, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esta épsilon es simplemente la esperanza. ¿Ok? ¿Estamos? Esta es la manera en que calculamos poblacionalmente esperanza. Entonces, si poblacionalmente las covarianzas, las covarianzas pueden cambiar con Y, ojo, pero no tienen que cambiar con T para que el proceso se débil interestacionario. Eso quiere decir que, obviamente, la primera autocovarianza puede ser distinta a la segunda autocovarianza y la tercera autocovarianza y la cuarta autocovarianza y la quinta autocovarianza. Las autocovarianzas cambian dependiendo de cuán alejado está Y de Y a T menos Y. Pero no pueden cambiar por T. No pueden cambiar por el periodo en el cual estoy calculando estas autocovarianzas poblacionalmente. ¿Ok? Entonces, un proceso de elemento estacionario si es que los primeros dos momentos incondicionales existen y no dependen de T. Esa sería nuestra definición de proceso estacionario en covarianza o también se lo llama débilmente estacionario. Después existe otra definición que es la definición de procesos que son estrictamente estacionarios o también se llaman fuertemente estacionarios. ¿Ok? Entonces, estacionaridad fuerte o estacionaridad estricta se define como un proceso estrictamente estacionario cuando lo que no depende de T es la función de distribución conjunta de las series. Entonces, por ejemplo, la distribución conjunta de yt, yt-1, yt-2, yt-3, yt-4 dependen solamente de hasta dónde estoy calculando la distribución conjunta de estas series pero no dependen del periodo en el que estoy haciendo el cálculo de distribución conjunta. Y por lo tanto, entonces, como la distribución no cambia con T los momentos incondicionales tampoco cambian con T. Entonces, obviamente, por ejemplo, porque puede ser que una serie sea débilmente estacionaria pero no sea estrictamente estacionaria. Ejemplo de esto, una serie que estacionaria en primer momento estacionaria en segundo momento o sea, en primer y segundo momento incondicionales existen y no dependen de T pero, por ejemplo, el tercer momento sí depende de T o el cuarto momento sí depende de T y por lo tanto, la distribución de la serie cambia porque algunos momentos de esta serie sí dependen de T. Entonces, un proceso que es fuertemente estacionario si los momentos incondicionales existen va a ser débilmente estacionario pero un proceso que es débilmente estacionario no necesariamente es fuertemente estacionario por lo que habíamos dicho antes. Puede ser que los primeros momentos incondicionales existan y no dependen de T pero otros momentos incondicionales pueden o no existir o cambiar con T. Y en ese caso, entonces, el proceso es débilmente estacionario pero no es necesariamente fuertemente estacionario. ¿Ok? Bien. Otro concepto que vamos a discutir es el concepto que vamos a utilizar es el concepto de ergodicidad y una serie es ergódica o se dice que es ergódica a algún momento. Entonces, una serie no es ergódica por sí sola sino es ergódica con apellido. Digamos, es Juanita de tal o Pepito de tal tiene un apellido es Carlitos Pérez. Entonces, se dice que una serie es ergódica para su primer momento si es que la serie es débilmente estacionaria si un proceso débilmente estacionario es ergódico para su media si es que se cumple ¿qué? Y vean lo que tengo acá esto es simplemente si el promedio muestral de Y converge en probabilidad a la esperanza incondicional de Y. ¿Sí? Y entonces acá Sebastián acá este barépsilon que tú decías es ahora lo he cambiado simplemente a E mayúscula pero es lo mismo la esperanza entonces lo que estamos diciendo acá es que un proceso débilmente estacionario es ergódico a su media cuando el promedio muestral converge a la esperanza poblacional o lo que es lo mismo cuando el proceso tenemos consistencia también esto se llama consistencia débil ¿no es cierto? de el primer momento y decimos que un proceso débilmente estacionario es ergódico a sus segundos momentos si es que esto que tenemos acá es simplemente el estimador muestral de la covarianza de un proceso entonces simplemente lo que hacemos acá es que vamos a calcular la covarianza entre Yt y Yt menos J y lo que hacemos es tenemos la esperanza y en desviaciones a la media de los Yt y Yt menos J y con esto calculamos la covarianza obviamente acá tenemos T menos J datos ¿por qué? porque solamente tenemos observaciones desde el periodo 1 hasta el periodo T entonces si queremos calcular la autocovarianza de orden 8 vamos a tener que tomar solo datos desde el periodo 9 en adelante para poder calcular esta autocovarianza ¿sí? ¿Profesor? Sí Disculpe este es un concepto parecido a la consistencia al incesgamiento algo así incesgamiento es una propiedad distinta ¿no es cierto? incesgamiento es simplemente decir que el promedio la esperanza del promedio es igual al mu eso es incesgamiento ¿no es cierto? y lo que quiere decir incesgamiento es simplemente que si es que tuviésemos una muestra de tamaño fijo de tamaño dado y pudiésemos repetir muchas veces el experimento de calcular por ejemplo el promedio de una serie el promedio de esos promedios va a converger a la esperanza eso sería lo que llamamos incesgamiento es teniendo un tamaño de muestra fijo y si pudiésemos repetir muchas veces la muestra llegaríamos al valor ese eso es lo que llamamos incesgamiento y ese es un concepto desde mi punto de vista absolutamente inútil y es absolutamente inútil porque en gran parte de los casos sobre todo cuando tenemos series de tiempo casi todas las series de tiempo con las que trabajamos van a ser sesgadas los estimadores de los parámetros van a ser sesgados lo que vamos a tratar de privilegiar es consistencia y consistencia como bien dices tú es esta propiedad es la propiedad de que si tenemos una sola muestra pero la muestra se va haciendo arbitrariamente grande si el tamaño de nuestra muestra se va haciendo grande entonces la propiedad de consistencia es la propiedad de la cual el promedio converge a la esperanza poblacional el promedio muestral converge a la esperanza poblacional entonces esto que acabamos de definir es simplemente consistencia consistencia del estimador de la media lo que decimos ahora es que si además el proceso es débilmente estacionario y se cumple consistencia entonces decimos que el proceso es ergódico para su media y si el proceso es débilmente estacionario y se cumple que el estimador de la covarianza converge a la esperanza a la covarianza poblacional entonces el proceso es ergódico en segundos momentos también ok entonces ergódicidad es simplemente una manera de ponerle la el sello de consistencia para los primeros segundos momentos al proceso que es débilmente estacionario si ok pero es exactamente lo que tú decías entonces si un proceso si por ejemplo yo que sé el estimador de la media es consistente es decir que el estimador de la media el promedio muestral converge a la esperanza poblacional y el proceso es débilmente estacionario entonces vamos a tener ergódicidad para la media o ergódicidad para el segundo momento ¿estamos de acuerdo? si perfecto muchas gracias ok muy bien vamos ahora con otra definición que es una de mis definiciones más más importantes que es la definición de ruido blanco ¿qué es un ruido blanco? y un ruido blanco es básicamente un proceso estocástico se define como un ruido blanco como un proceso mediante el cual no existe manera en la cual podamos proyectar la trayectoria futura de ese proceso utilizando información pasada de este proceso no hay nada en el pasado de la propia serie que me ayuda a predecir su presente o su futuro y por lo tanto si entendemos esto de ese modo deberíamos decir esto entonces que un proceso va a ser ruido blanco cuando ocurre que todas las autocovarianzas de ese proceso son iguales a cero por lo que es lo mismo todas las autocorrelaciones también van a ser iguales a cero ¿no es cierto? porque si todas las autocorrelaciones son iguales a cero las autocorrelaciones también van a ser iguales a cero y todo lo que estamos diciendo es que yo que sé la inflación del periodo anterior no nos sirve para predecir la inflación hoy día y la inflación de hace 10 periodos tampoco y la inflación de hace 20 periodos tampoco si la inflación fuese un ruido blanco entonces tendríamos que no hay nada en el pasado de la inflación que me ayuda a predecir la inflación futura obviamente la inflación tiene persistencia y casi todas las series de tiempo en economía tienen persistencia y casi todas las series de tiempo en economía no son ruido blanco pero una cosa que debiese ocurrir por ejemplo si es que los agentes son racionales es que la diferencia entre la esperanza o la predicción de la inflación que hacen los agentes y la inflación efectivamente observada es decir la sorpresa inflacionaria debiese ser un ruido blanco si los agentes procesan bien la información quiere decir que el error de predicción debiese ser un ruido blanco y este concepto es muy importante porque este concepto es el que por ejemplo vamos a utilizar para evaluar si es que tenemos un modelo que es un modelo robusto y consistente y que está utilizando eficientemente la información que tenemos si por ejemplo queremos describir a la inflación y queremos que la inflación siga un proceso ARUNO por ejemplo estimamos el modelo ARUNO y obtenemos los residuos de ese proceso si los residuos de ese proceso no son ruido blanco quiere decir que por definición la inflación no puede haber sido un ARUNO ¿por qué? porque podemos predecir el error de predicción que tendríamos va a tener un componente sistemático como no es ruido blanco y si las autocovarianzas de los errores de predicción no son distintas de cero quiere decir que no hemos utilizado eficientemente la propia información de la inflación para predecir la inflación y por lo tanto entonces una cosa que queremos en cualquier modelo que nosotros utilicemos en ese tiempo independientemente si son univariados o son procesos multivariados lo que queremos es que los errores de nuestros procesos sean ruido blanco si no son ruido blanco quiere decir que no podemos irnos a dormir todavía que no podemos dormir tranquilos porque hay una estructura que tenemos todavía que intentar recuperar ¿ok? entonces la definición de ruido blanco es una definición crucial en economía y obviamente el nombre de ruido blanco surge por un concepto muchas de las cosas que utilizamos en series de tiempo salen de análisis de otras disciplinas típicamente de física y de otras disciplinas entonces por ejemplo en acústica en teoría de acústica de ahí viene el nombre de ruido blanco ruido blanco es en teoría en principio lo que ustedes escuchan cuando van encienden su radio y la colocan en un dial en el que no hay ninguna señal de radio y por lo tanto lo que escuchan ustedes simplemente y eso se llamaría ruido blanco ¿por qué? porque ustedes no podrían predecir cuál va a ser el sonido que van a escuchar en función del sonido que escucharon ahora en cambio por ejemplo cuando me están escuchando hablar ahora lo que ha ocurrido entonces cuando yo empecé a decir a o ustedes probablemente podrían predecir que probablemente venía la palabra ahora y por lo tanto había estructura en lo que yo estaba diciendo como hay estructura en lo que yo estaba diciendo lo que estoy diciendo pueden ser tonteras pero no son ruido blanco uno puede hablar estupideces pero no ruido blanco porque hay cierto patrón o cierta estructura en lo que está diciendo y por lo tanto de ahí viene ese nombre ¿cierto? ruido blanco sería justamente el hecho de que no podemos predecir lo que viene en función de lo que pasó ¿ok? bien y un concepto aún más poderoso que el de ruido blanco es el concepto de innovación y el concepto de innovación es un concepto más poderoso porque lo que nos dicen es que una serie es innovación cuando es ortogonal al set de información que tiene la gente es decir que yo no puedo predecir nada de esa serie en función de toda la información que yo tengo entonces obviamente una serie que es innovación es ruido blanco ¿por qué? porque dentro de mi set de información está el pasado de la propia serie entonces si yo no puedo predecir a la serie griega en función del pasado de la propia serie esa serie es ruido blanco pero si además no puedo predecir la estructura de griega no sólo en función del pasado de la propia serie griega sino también en función de cualquier otra serie X, Z, W cualquier otra serie que está dentro de mi set de información entonces esa serie es una ese proceso es una innovación porque esa serie no puede ser predicha no sólo por su propio pasado sino por información presente o pasada de cualquier otra serie que yo tenga entonces por ejemplo para evaluar si estamos haciendo forecast óptimos si hacemos predicciones óptimas tenemos un modelo para la inflación y queremos que la inflación depende de la devaluación depende de la emisión monetaria depende de shocks de oferta depende de no sé qué otras cosas estimamos ese modelo y predecimos la inflación y tenemos una trayectoria de inflación efectiva y la inflación que habíamos predicho con la información que teníamos ¿me sigue? entonces con eso tenemos errores de predicción ¿sí? nuestro modelo predecía que la inflación iba a ser 4 y la inflación ha sido 4.1 nuestro modelo predecía que la inflación iba a ser 3 y la inflación ha sido 2.7 o así sencillamente ¿ok? tenemos diferencias entre lo que hemos predicho y lo que efectivamente ocurrió para poder dormir tranquilos nos gustaría que nuestra que nuestro error de predicción sea ruido blanco es decir que si nosotros por ejemplo en el año 2008 subestimamos la inflación irá en 2009 también la subestimamos irá en 2010 también la subestimamos irá en 2011 también la subestimamos es decir que hay un patrón sistemático en los errores de predicción que nuestro error no es ruido blanco entonces quiere decir que obviamente nuestro modelo no ha utilizado eficientemente la información que teníamos porque hay todavía un patrón sistemático en el pasado de esta propia serie que me ayuda a predecir el presente o futuro de esta serie pero si además esta serie es innovación quiere decir que los errores de predicción no pueden ser predichos con ninguna variable que hayamos conocido y que hayamos utilizado en nuestro modelo o no utilizado en nuestro modelo por ejemplo podríamos haber utilizado un modelo en el que creíamos que la inflación dependía de la devaluación y no sé qué otras cosas y predecíamos nuestro modelo y no habíamos utilizado por ejemplo la emisión monetaria o cambios en la emisión monetaria o el gasto de gobierno lo que ustedes quieran entonces una serie va a ser innovación si es que además de ser ruido blanco encontramos que esa serie es ortogonal o no puede ser predicha por el pasado y el presente de esas otras series que no hemos utilizado en nuestro modelo si es que pudiesen ser predichas por esas otras series quiere decir que probablemente esas otras series debiesen pertenecer al modelo y por lo tanto nuestro modelo no puede ser caracterizado como un proceso satisfactorio para caracterizar los datos porque hay todavía estructura a ser recuperada recuerden que típicamente los modelos que trabajamos en economía tratamos de descomponer un patrón sistemático y un patrón no sistemático y lo que necesitamos para poder bautizar este como un patrón no sistemático un segundito Marcela como un patrón no sistemático es que justamente no sea predecible por cosas que nosotros conocemos y que podrían incorporarse en nuestro modelo si Marcela dime cuál es tu pregunta pregunta es que estamos acá viendo un mundo lineal o también un mundo no lineal o sea en el fondo no se ajusta ninguna estructura conocida porque estamos solamente evaluando modelos lineales o también podemos meternos en modelos no lineales y ahí de alguna manera apuntarles con el set de información que tenemos de las otras variables parte importante gracias por la pregunta parte importante de nuestra vida va a ser justamente que como entendemos que el mundo es bastante más complejo de lo que típicamente evaluamos las aproximaciones lineales muchas veces van a ser aproximaciones insatisfactorias al proceso que generan los datos y lo que va a ocurrir típicamente cuando tenemos alguna no linealidad omitida es que los errores de predicción van a tener un componente sistemático asociado con alguna variable que hemos omitido si por ejemplo recuerdan en su curso de cronometría en pregrado probablemente han visto el test de no linealidad omitida de Ramsey el test de no linealidad omitida de Ramsey justamente nos diría implícitamente que la serie con la que estamos trabajando el error de nuestro modelo no es innovación porque cuando evaluamos cómo le va al error de este nuestro modelo y lo comparamos con por ejemplo combinaciones no lineales de los propios regresores que hemos utilizado encontramos que hay estructura y en ese caso entonces obviamente nuestra serie tampoco es innovación lo que vamos a hacer en la primera mitad del curso es discutir simplemente modelos lineales aunque de todos modos obviamente innovación y ruido blanco son características que requerimos que se cumplan para modelos lineales o no lineales lo que vamos a hacer en la parte final del curso cuando ya nos graduemos a trabajar con modelos más divertidos es que vamos a por ejemplo dejar de una vez de lado el supuesto normalidad de los errores por ejemplo vamos a dejar de lado el supuesto de linealidad de nuestros procesos y vamos a discutir cómo caracterizamos procesos no lineales procesos con cambios estructurales procesos con distintos tipos de no linealidad pero de todos modos ruido blanco e innovación son conceptos extensibles a procesos no lineales no sólo para procesos lineales ¿estamos Marcela? sí perfecto gracias excelente muy bien vamos entonces muchachos porque estoy muy lento en esto entonces yo asumo que todos ustedes ya han visto como procesos autoregresivos y procesos de media móvil le pediría por favor si es que hay alguien que asiste a esta clase que nunca ha visto modelos arma cosa que no creo pero si es que hay alguien que nunca ha visto modelos arma alguien colóqueme en la página que no han visto modelos arma si es que no lo han hecho yo asumo que no es el caso ok entonces déjenme un segundito voy a voy a voy a hacer un cambio voy a hacer un cambio acá voy a tratar de compartir una pizarrita para hacer con ustedes por lo menos una derivación de estas cosas físicamente con ustedes perdón mientras tanto podrían irme respondiendo si es que todos ustedes han visto modelos arma si es que hay alguien que no haya visto cuénteme todos ustedes han visto ¿no es cierto? espero que sí ya entonces lo que voy a hacer ahora es voy a compartir pantalla y van a finalmente además conocer mi hermosa letra que es un desastre no sé si es un desastre pero no no soy todo lo ordenado que podría ser déjenme entonces voy a compartir con ustedes pantalla ahora ya ok avísenme si es que bien avísenme ahora si es que pueden ver una pizarrita en blanco ahora les digo ahora 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 ¿pueden ver esta pizarrita? ¿alguien alguien que diga así? perfecto gracias bien ok entonces lo que voy a hacer ahora va a ser derivar las autocovarianzas y autoconoronaciones para procesos autoregresivos y de media móvil y he decidido cambiar un poco el orden de la presentación de lo que voy a hacer típicamente partía con procesos autoregresivos que son bastante más fáciles de entender e interpretar y acababa con modelos de media móvil y arma pero creo que pedagógicamente tal vez va a ser más fácil partir por los modelos de media móvil y acabar con los modelos autoregresivos y arma porque después vamos a sentir algo de invertibilidad y espero que les haga sentido si no les hace sentido me avisan y bueno ya no va a servir para este curso pero en otros cursos tendría que volver a cambiar el orden a empezar por los modelos de media móvil entonces veamos un proceso de media móvil un proceso de media móvil vamos a decir que la serie griega va a ser simplemente mu más u sub t más teta u sub t menos uno ok donde u sub t vamos a asumir que se distribuye no sabemos la distribución todavía puede ser normal o no pero va a tener esperanza cero y varianza sigma cuadrado y esta u va a ser ruido blanco en el sentido de que la esperanza de u sub t u sub s va a ser igual a cero y por lo tanto todas las autocovarianzas de los u sub t van a ser iguales a cero los us son sorpresas son shocks ok y entonces la serie griega es simplemente se mueve conforme a una media un mu y además tiene un shock hoy día y tiene una memoria asociada al shock que ocurrió en el periodo anterior y teta es el parámetro asociado al proceso de media móvil y mu es el parámetro de la media ok entonces la primera cosa que voy a tratar de hacer es tratar de derivar lo que vamos a llamar la esperanza incondicional y la esperanza incondicional va a ser simplemente aplicar el operador esperanza a toda esta cosa que tenemos acá ok y entonces va a ser simplemente la esperanza de una constante que es mu que es simplemente igual a la constante más la esperanza de u sub t que es simplemente igual a la esperanza de u sub t que es cero más teta veces la esperanza de u sub t menos uno y la esperanza de u sub t menos uno va a ser igual a cero porque es la esperanza incondicional de u y u obviamente tiene la misma esperanza igual a cero por lo tanto entonces la esperanza de nuestra serie es igual a mu. Entonces mu sería la esperanza incondicional de este proceso. Por lo tanto entonces un proceso de media móvil de primer orden cumple con la primera condición de estacionariedad débil. ¿Cuál es la primera condición de estacionariedad débil? Que para que sea débilmente estacionario el proceso tenía que ser tal que la esperanza incondicional exista y no dependa de t. Hemos visto que acá la esperanza incondicional existe, es mu y no depende de t, es una constante. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora va a ser derivar las autocovarianzas. Voy a derivar gama sub cero. Y gama sub cero es simplemente la varianza de y. Y la varianza de y es simplemente la esperanza de y menos su esperanza todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Y entonces para derivar esto voy a sacar la esperanza de, recuerden que y es esto de acá entonces si pasamos el mu a este lado va a quedar y menos mu es simplemente u sub t más t a veces u sub t menos uno al cuadrado. ¿Ok? Y ahora voy a aplicar la esperanza incondicional a este operador y eso va a ser simplemente la esperanza de u sub t al cuadrado que es la varianza de u sub t que es sigma al cuadrado más teta al cuadrado la esperanza de u sub t menos 1 al cuadrado la esperanza de u sub t menos 1 al cuadrado va a ser la esperanza incondicional de u sub t menos 1 al cuadrado que es la varianza de u sub t que es simplemente sigma al cuadrado también más dos veces teta la covarianza entre u sub t y u sub t menos 1 o lo que era lo mismo, la esperanza de u sub t, u sub t menos 1 pero como hemos dicho si el proceso es ruido blanco la esperanza de u sub t y u sub t menos s para todo s distinto de t tiene que ser igual a 0 por lo tanto entonces esta esperanza tiene que ser igual a 0 y por lo tanto me queda que la varianza incondicional es sigma al cuadrado 1 más teta al cuadrado eso entonces es gamma sub 0 y como ven gamma sub 0 depende de la varianza del shock depende del parámetro del proceso de media móvil pero es una constante no depende de t por lo tanto la varianza incondicional existe y no depende de t como resultado cumplimos otra pasito más para tratar de bautizar este proceso como debilmente estacionario bien vamos ahora a tratar de calcular la primera autocovarianza la primera autocovarianza es por definición la esperanza de y sub t menos su media que la media es mu porque no depende de t por la esperanza de y sub t menos 1 menos la esperanza incondicional de y sub t menos 1 que también es mu porque no depende de t la esperanza depende de t tenemos que calcular esto de acá ok todos de acuerdo bien la manera en que voy a hacer esto entonces va a ser básicamente la siguiente voy a colocar esto como la esperanza de lo mismo que he hecho acá sustituirlo por esta expresión entonces voy a tener u sub t más teta u sub t menos 1 por esto pero tiene que ser rezagado un periodo ut menos 1 más teta ut menos 2 y entonces esto me queda igual a la esperanza de esto por esto ut ut menos 1 más teta de la esperanza de ut ut menos 2 más teta de la esperanza de ut menos 1 al cuadrado más teta al cuadrado de la esperanza de ut menos 1 ut menos 2 todos de acuerdo que podemos hacer ahora bueno traer nuestra apodadora como sabemos que el proceso de u es ruido blanco y se cumple esta condición entonces cada que t sea distinto de s la covarianza o la esperanza de u con ese otro u tiene que ser 0 por lo tanto acá la esperanza de ut ut menos 2 es 0 la esperanza de ut menos 1 ut menos 2 es 0 la esperanza de ut ut menos 1 es 0 y acá nos queda la esperanza de ut cuadrado ¿cuál es la esperanza de ut cuadrado? es la varianza de ut porque es la varianza incondicional de u que es sigma cuadrado y por lo tanto esto va a ser simplemente teta veces sigma cuadrado por lo tanto nuestro ru sub 1 que es la primera autocorrelación de este proceso es simplemente gama sub 1 dividido gama sub 0 gama sub 1 era teta sobre sigma cuadrado y gama sub 0 era sigma cuadrado perdón, sigma cuadrado por 1 más teta cuadrado ¿sí? entonces sigma cuadrado con sigma cuadrado se hacen felices y nos queda simplemente teta 1 más teta cuadrado entonces como ven ahora la primera autocorrelación que nos dice ¿cuál correlacionada está la serie Y con la serie del periodo anterior? la correlación esta va a ser positiva o negativa dependiendo del signo de teta si es que teta es positivo la primera autocorrelación va a ser positiva y si es que teta es negativo la primera autocorrelación va a ser negativa ¿qué quiere decir que la autocorrelación va a ser positiva? es que si por ejemplo hoy día Y está más alto que su promedio entonces esperaríamos que el próximo periodo siga más alto que su promedio si la autocorrelación es positiva y si es que la autocorrelación es negativa lo que esperaríamos es que si estamos arriba de la esperanza lo más probable es que el próximo periodo estemos abajo de la esperanza porque covaría negativamente ¿no es cierto? si la serie hoy día está creciendo debería estar decreciendo el próximo periodo ¿ok? ¿de acuerdo? bien tratemos ahora de calcular entonces el gamma sub 2 y el gamma sub 2 es simplemente la esperanza de Y sub T menos su esperanza incondicional que era mu por el mismo Y rezagado un periodo dos periodos menos su esperanza incondicional que también es mu porque el proceso era débilmente estacional hacemos esto que es lo mismo la esperanza de UT más teta UT menos 1 y en lugar de esto UT menos 2 más teta UT menos 3 ¿sí? o sea que rezagamos dos periodos esta expresión de acá y acá lo que quiero que vean es simplemente hagámosla rápida hemos visto que en este caso todos los casos en los cuales teníamos que sacar una esperanza de series de los U que no estaban en el mismo periodo las covarianzas son 0 porque los U eran ruido blanco por lo tanto acá como acá tenemos UT y acá no hay ningún UT acá tenemos UT menos 1 y acá no hay ningún UT menos 1 acá tenemos UT menos 2 y acá no hay ningún UT menos 2 acá tenemos UT menos 3 y acá no hay ningún UT menos 3 entonces la autocobarianza de este proceso va a ser 0 la segunda autocobarianza va a ser 0 y por lo tanto la autocorrelación también va a ser 0 ¿y qué va a pasar con cualquier otra autocorrelación? y cualquier autocobarianza va a ser 0 para todo J mayor que 1 entonces cualquier caso en el que tengamos covarianza perdón cualquier caso en el que tengamos que queramos calcular la autocobarianza de segundo orden de tercer orden de cuarto orden de quinto orden todas estas autocobarianzas son 0 y por lo tanto entonces el proceso de media móvil de orden 1 va a tener una primera autocobarianza y por lo tanto una primera autocorrelación distinta de 0 pero todas las demás autocobarianzas y todas las demás autocorrelaciones van a ser iguales a 0 y por eso el proceso de media móvil se llama también un proceso de memoria finita voy a discutir eso en unos minutos más déjenme volver entonces a la presentación no sé si les pareció más pedagógico hacer la derivación como la he hecho ahora sí, ¿no? ya pero todos ustedes con seguridad ya han visto lo espectacularmente buena que es mi letra ¿no es cierto? y lo ordenado que soy al escribir no, no soy yo qué sé el orden en lo que escribir no, no quiero meterlo vamos entonces con eso ¿ok? entonces lo que he hecho acá es simplemente resumir lo que hemos derivado con calma nosotros ¿ok? entonces lo que les voy a pedir ahora es que evaluemos qué es lo que ocurre ahora cuando nos vamos a un proceso de media móvil de orden Q entonces un proceso de media móvil de orden Q es simplemente un proceso en el que Y depende de este Mu que es una constante que puede ser 0 ¿no es cierto? si es que Mu es 0 simplemente Y va a tener esperanza incondicional igual a 0 pero a su vez Y es una función lineal de hasta Q rezagos de ruidos blancos entonces obviamente si Q es igual a 1 acabamos en el modelo de media móvil de primer orden y si es que tenemos un si tenemos hasta dos rezagos de U entonces tenemos un MA2 obviamente podríamos tener que por ejemplo tengamos un MA3 por decir algo y que el teta 1 y el teta 2 sean 0 puede ser que el teta 1 y el teta 2 sean 0 o que alguno de estos tetas sea 0 el orden del proceso de media móvil va a depender del último teta que es distinto de 0 y eso es lo que va a determinar el orden del proceso de media móvil ¿ok? ¿bien? bien entonces podemos hacer exactamente lo mismo que hemos discutido en el ejemplo del proceso de media móvil de primer orden y vamos a encontrar que la esperanza de Y sub t la incondicional existe ah perdón entonces obviamente por esto que acabamos de mostrar entonces la primera autocovarianza es constante y no depende de t existe la primera autocovarianza incondicional existe y no depende de t y por lo tanto la primera autocorrelación existe y no depende de t y todas las demás autocovarianzas y autocorrelaciones existen y no dependen de t son en este caso exactamente iguales a 0 pero no dependen de t y por lo tanto entonces por definición un proceso de media móvil es siempre débilmente estacionario no importa cuál es el valor de t teta teta puede valer menos 487 mil millones o teta puede valer 0.023 da lo mismo independientemente del valor de teta independientemente del valor de sigma cuadrado obviamente siempre y cuando teta y sigma cuadrado sean finitos ¿no es cierto? pero independientemente de los valores de teta y sigma cuadrado el proceso de media móvil va a ser siempre débilmente estacionario porque tenemos que las condiciones que habíamos propuesto se van a satisfacer y se van a cumplir no podemos saber si este proceso es fuertemente estacionario porque no hemos dicho nada respecto a la distribución de los u vean que acá la distribución de y como se distribuye y va a depender de la distribución de u ¿me siguen? si es que u no hemos dicho que la distribución tiene u solo hemos dicho que tiene esperanza 0 y tiene varianza sigma cuadrado si es que u por ejemplo fuese normal que es lo que típicamente vamos a asumir en esta parte del curso después vamos a meterle pelos a la sopa y vamos a ver cómo modelamos procesos en los que nos desviamos de normalidad o procesos no gaussianos etcétera vamos a discutir eso un poquito más tarde cuando tengamos madurez suficiente para enfrentar esa sopa pero por ahora entonces si es que los u además fuesen normales entonces y va a ser también normal y va a adoptar la distribución de u y en ese caso entonces como sabemos la distribución de u y por lo tanto la distribución de y y sabemos que los momentos de una distribución normal los estadísticos suficientes de una distribución normal son los primeros dos momentos que todos los demás momentos de una distribución normal dependen de los primeros dos momentos de la distribución normal y si sabemos que y es debilmente estacionario y por lo tanto sus dos primeros momentos no dependen de t quiere decir que ningún momento va a depender de t porque todos los demás momentos dependen de los primeros dos momentos Y por lo tanto, ese proceso también va a ser fuertemente estacionario. ¿Sí? Pero no necesariamente, si no hemos dicho nada respecto a la distribución de los bus, no necesariamente este proceso es fuertemente estacionario. Lo que estamos demostrando es que un proceso de media móvil es débilmente estacionario. ¿Ok? Bien. ¿Qué otra cosa más podemos discutir acá? Veamos ahora qué ocurre en un proceso de media móvil de orden Q. ¿Ya? Donde Q es un número cualquiera, digamos, 8. ¿Ya? Entonces, Y depende de la sorpresa de hoy día y depende de hasta la sorpresa de 8 periodos atrás. ¿Ok? Entonces, sacamos la esperanza incondicional de esto y como la esperanza de todos los U es igual a 0, entonces, obviamente, la esperanza de Y va a ser simplemente igual a Mu. Chequeo la primera parte. La varianza incondicional de Y va a ser simplemente la varianza de todo esto que está sombreadito, ¿no es cierto? Porque, obviamente, pasamos el Y al otro lado y sacamos la varianza de Y a T, de la varianza de Y a T, que va a ser simplemente la esperanza de Y a T menos Mu al cuadrado. Y por esto, lo que va a ocurrir es que, dado que UT no está relacionado con UT menos 1, UT menos 2, UT menos 3, todas las covarianzas van a ser igual a C0 y va a quedar simplemente la varianza de U más T1 al cuadrado, la varianza de UT menos 1, más T2 al cuadrado, la varianza UT menos 2, ¿no es cierto? Y como las UT tienen varianza constante igual a sigma al cuadrado, esta va a ser la varianza incondicional o el gamma sub 0 de Y. ¿De acuerdo? ¿Todos? Y ahora, lo único que tenemos que hacer es calcular las autocovarianzas. Y por exactamente el mismo procedimiento que hemos discutido para el caso de un proceso de media móvil de orden 1, lo que va a ocurrir es que las autocovarianzas de este proceso van a ser distintas a 1, solo hasta que hayan U comunes cuando estemos calculando las autocovarianzas. Entonces, hasta que lleguemos a, por ejemplo, si tenemos un proceso de media móvil de segundo orden, hasta la segunda autocovarianza vamos a tener autocovarianzas distintas a 0 y obviamente también autocorrelaciones distintas a 0. Pero a partir de la tercera, cuarta, quinta autocovarianza, si tenemos un MA2, por ejemplo, o sea, si Q es igual a 2, todas las demás autocovarianzas, por exactamente lo mismo que habíamos discutido en el caso de un MA1, todas las demás autocovarianzas y autocorrelaciones van a ser iguales a C. Entonces, les pediría simplemente que se aseguren de derivar esto para cualquier MAQ. Entonces, repitan lo mismo que hemos hecho nosotros para el caso de un MA1 en la casa con calma para verificar y demostrar que ustedes entienden exactamente cómo hemos derivado las autocovarianzas para un proceso cualquiera. Y entonces, acá lo que hacemos simplemente una vez que hemos definido cuál es el Q, con eso podemos calcular las autocovarianzas de este proceso. ¿Ok? Bien, les voy a pedir entonces que para la casa simplemente vean que pueden derivar exactamente las autocovarianzas y autocorrelaciones de un proceso MA2. Y una cosa que también es importante mostrar es que una cosa que hemos preguntado es tratar de evaluar... Ah, perdón. Y por lo tanto, entonces, todo proceso de media móvil va a ser siempre débilmente estacionario. ¿Por qué? Porque los primeros dos momentos existen, los primeros dos momentos incondicionales existen y no dependen de T. Y por lo tanto, cualquier proceso de media móvil, independientemente de los coeficientes de teta1, teta2, teta2, teta3, etcétera, independiente de cima cuadrado, esto va a ser simplemente... va a existir. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, los momentos incondicionales no dependen de T. Y un proceso MA es siempre débilmente estacionario, independientemente de los valores de teta y de cima cuadrado. La siguiente cosa es que un proceso de media móvil es tal que va a tener memoria finita, también se llaman los procesos de media móvil. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, quisiésemos evaluar cuál es el efecto que tiene sobre la trayectoria de la serie Y, un cambio no esperado en la serie U. Entonces, por ejemplo, damos un shock en U hoy día y queremos ver cómo se comporta la trayectoria temporal de la serie Y, J, periodos adelante. Vamos a calcular lo que vamos a llamar las funciones de impulso-respuesta. Y la función de impulso-respuesta es simplemente el evaluar justamente esa pregunta. ¿Cómo cambia la trayectoria de la serie Y en el tiempo? O sea, J, periodos adelante. Cuando damos un shock de la serie Y, un shock una sola vez en el periodo T. ¿Cómo cambia la serie Y? Entonces, si ustedes agarran y derivan el Y respecto al pasado de los U, van a ver que el Y va a verse afectado por shocks que han ocurrido hasta Q, periodos atrás, pero no por shocks anteriores a Q, periodos atrás. Por lo tanto, la función de impulso-respuesta, o la derivada esta que vamos a encontrar, va a ser simplemente teta a la J, donde obviamente teta a la J va a ser cero si es que el J es mayor que Q. O sea, si por ejemplo estamos tratando de evaluar cuál es el efecto que tiene un shock en un proceso MA2. Un shock ocurrió hace tres periodos. ¿Cuál es el efecto que tiene sobre la serie Y hoy día? El efecto que tiene sobre la serie Y hoy día es cero. Eso quiere decir que la serie ha vuelto a lo que hubiese ocurrido con la serie en ausencia del shock. Es como si la memoria de la serie del shock se disipó. Es como si el shock nunca hubiese ocurrido. El shock obviamente ha afectado la teoría de la serie durante el periodo 1, durante el periodo 2, pero a partir del periodo 3 no la afectó, si es que tuviésemos un MA1. Entonces es como si el shock no hubiese ocurrido. Por lo tanto, esto es lo que llamamos un proceso de media móvil de memoria finita.